Vamos a entrar y os enseño las instalaciones donde desarrollamos nuestro máster. Bueno, esta es nuestra aula en la cual, como veis, disponemos de las últimas novedades tecnológicas. Tenemos tres pantallas de plasma para que todo el mundo pueda seguir el desarrollo de la clase. Cada uno dispone un ordenador personal. Personas como yo, que somos de fuera, nos llevamos este ordenador y trabajamos en él en casa porque aquí el trabajo es bastante duro y diario. El perfil de los alumnos de este máster es generalmente economistas y licenciados en ADE, pero sin embargo siempre existen personas que vienen del mundo tanto de ciencias y ingeniería. Son 36 personas, la capacidad máxima del aula y todos los años está lleno de un máster que siempre se cataloga entre los cuatro primeros de España, como por ejemplo quedó acreditado en el ranking del periódico El Mundo. Aquí podéis ver a mis compañeros de grupo trabajando. Alberto, explícalos un poco qué estamos haciendo en este momento. Pues nosotros básicamente lo que tenemos que hacer es simular que tenemos una cartera con un dinero que nos ha dado el profesor. Y lo que tenemos que hacer es hacerles muy pendientes de las evoluciones a tiempo real para de esta manera poder modificar o hacer los cambios pertinentes. Creemos que vamos bien, pero claro, eso es como un póker. Es un año en el que tienes que estar estudiando y sabes a lo que vas. A los chicos no saben ir en traje y corbata y a las chicas bien vestidas. No nos dejan llevar vaqueros ni si llevas tacones mejor. Es la cultura del banco. También te están introduciendo en este máster en la cultura, entonces por eso tienes que ir arreglada como si fueras al banco. Pues nada, encantado. Y aquí estamos para recibirnos cuando queréis volver.